Hoy venimos con un segundo vídeo de noticias y en esta ocasión noticias nintenderas donde vamos a hablar del nuevo chip de Nvidia Jetson Orin NX que se ha presentado, el cual nos podría llevar a especular sobre lo que va a suceder en el próximo sistema de Nintendo que tendría en parte este mismo chip También hablaremos precisamente de los kits de desarrollo que Nintendo habría ya entregado a sus estudios internos y como podría ser un nuevo Mario el primer juego en aparecer en este siguiente sistema de Nintendo o de la primera hornada de juegos Y hablaremos también del Nintendo Direct y una fecha que ha estado surgiendo por Reddit por Gaming League and Rumors Y además de todo esto vamos a hablar y a reflexionar sobre como el Direct de febrero va a ser el que tendría que haber sido el Direct del E3 que este año posiblemente no se vaya a realizar Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Sweet Y si quieres estar al tanto de todo esto y mucho más quédate en el vídeo de hoy, déjate caer por ahí un like bien fuerte suscríbete, comparte, activa la campanita si quieres estar al tanto de próximos vídeos en el canal y vámonos por allá con un nuevo vídeo de noticias para el día de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Comenzamos con la primera noticia y se trata sobre NVIDIA y el nuevo chip anunciado llamado Jetson Orin NX ¿Os recuerda algo lo de NX? A mí yo creo que sí que me recuerda Vamos a hablar de esto porque esto es muy importante porque podría estarse presentándonos ya lo que va a ser el corazón del próximo sistema de Nintendo Es decir, no significa que este chip como tal fuese a estar implementado pero sí con cambios, con mejoras, con personalizaciones justo lo que se prometió en el Tegra X1 que digamos que llegó demasiado tal cual era a la Nintendo Switch Voy a leeros primeramente el post que NVIDIA ha colgado en su Twitter dice lo siguiente NVIDIA Jetson Orin NX de 16GB estará disponible para su compra en todo el mundo con 5 veces el rendimiento de NVIDIA Jetson Xavier NX El Jetson Orin NX lo hace ideal para productos de factor forma pequeño y de bajo consumo como drones y dispositivos móviles repito, para productos de factor forma pequeño y de bajo consumo como dispositivos móviles ¿Qué dispositivos móviles van a llevar chips de NVIDIA? Exacto, el próximo sistema de Nintendo Por lo tanto, se nos está aprendiendo encima de la mesa cuál va a ser el sustituto de cualquier chip portátil hasta la fecha Un chip que cuesta poco hacer, que es muy eficiente energéticamente y que a mayor producción más barato todavía va a salir Estoy seguro que casi posible, vamos, que este Jetson Orin NX vaya a ser ese chip Drake del que hemos hablado tanto aquí en el canal que vayan a hacerle alguna modificación para adaptarlo lo que es a un sistema de videojuegos para hacerlo aún más eficiente evidentemente seguramente que capando parte de la potencia como ya hicieron precisamente con este Tegra X1 para conseguir unas mejores prestaciones pero podríamos estar ya ante la presentación oficial del próximo chip de la Nintendo Switch Muy importante esto, porque esto sería una grandísima revelación nos estaría indicando que a partir de ahora, cada mes que pase evidentemente se va a quedar más obsoleto por lo tanto Nintendo, yo calculo que queda escaso un año para que presente ya nuevo sistema y lo lance más que nada porque están en el momento perfecto para poder lanzar un producto a la vanguardia tecnológica no sabemos cómo van a hacer con el precio no sabemos cómo van a hacer con otras características pero lo que está claro es que Nintendo debe mover ficha y estoy seguro que lo harán este podría ser el corazón del próximo sistema de Nintendo y lo que muchos desarrolladores habrían estado recibiendo en forma de dev kits durante estos últimos dos años pero en especial desarrolladores de la propia Nintendo que evidentemente ya habrán estado trabajando en nuevos títulos ¿Qué por qué digo esto? pues esto lo anclo directamente a este tema porque estos kits de desarrollo ya sabéis que hemos estado hablando mucho tiempo de ellos habrían caído en manos de desarrolladores desde el 2020 y es que ya sabéis que para crear un videojuego no se puede crear de la noche a la mañana tienes que tener un kit de desarrollo por anticipado o al menos kits de desarrollo temporales para luego ir modificándolos ir entregando kits de desarrollo más modernos mejor adaptados Nintendo habría estado haciendo eso y atención con esto porque se ha descubierto un listado de trabajo de un trabajador de ingeniero de software en la Nintendo Team Developer en 2020 una de sus funciones fue diseñar e implementar temas de UI con perfiles gráficos mediante herramientas de CPU e implementar un nuevo ciclo de desarrollo kits de desarrollo lo cual simplemente refleja que se crearon kits de desarrollo para que las empresas pudiesen hacerlo y es más que esto se hizo a nivel interno para estudios de la propia Nintendo por lo tanto podemos deducir que en 2020 empezó la producción del primer gran título de la Nintendo Switch 2 algo muy interesante un tema muy interesante que los chicos de Nintendix han traído y que yo también quería comentar porque estoy muy de acuerdo con su teoría que ellos han puesto encima de la mesa y que yo sigo poniendo como he puesto desde siempre no hace falta tampoco que haya esta filtración y es que Mario Odyssey 2 o el Mario 3D sería el primer gran titulazo Next Gen que tendría esta consola y que se habría empezado precisamente a desarrollar en este 2020 justo cuando este señor del Nintendo Team Developer habría, pues por así decir, pulido estos dev kits para poder empezar a desarrollar y evidentemente Nintendo fueron los primeros con este primer gran exclusivo le toca a Mario y como le toca a Mario creo que un nuevo Mario Odyssey 2 o un nuevo Mario en tres dimensiones sería lo propio que fuese el juego que se estuviese desarrollando desde esta fecha yo opto por un nuevo Mario tres dimensiones independientemente de que sea un Odyssey o cualquier otro y seguramente que vaya a ser uno de los primeros juegos que aprovechen el potencial del nuevo sistema de Nintendo que como bien digo estos kits se vuelve a confirmar y reconfirmar que se empezaron a entregar desde el 2020 pero que internamente se lleva trabajando en ellos con un primer desarrollo desde este mismo año 2020 por lo tanto solo nos queda esperar yo os pregunto vosotros pensáis que va a ser Mario Odyssey el primer gran título pensáis que va a ser otro Zelda evidentemente ya lo quitamos de la ecuación porque habiendo un Tears of the Kingdom que no va a ser intergeneracional a no ser que boom en febrero nos anuncio una nueva consola cosa que dudo tiene que haber otro entonces ese otro podría ser también Metroid Prime pero es que por demás lo mismo Metroid Prime 4 yo no lo veo un juego que sea un reclamo porque por muy bien que se vaya a ver Nintendo sabe de sobra que no va a vender consolas como Metroid Prime 4 no tiene ningún sentido poner ese juego como reclamo yo creo que Mario va a ser el gran reclamo para pasarte a la nueva generación eso sí claro si lanzas una nueva consola con un juego exclusivo y ya empiezas a excluir a la anterior quizás no estaría del todo bien por lo tanto puede ser que ese Mario fuese intergeneracional y no exclusivo de la próxima generación ese podría ser el Breath of the Wild de la próxima consola de Nintendo el que saliese entre medias para hacer que evidentemente pudiese salir esa consola de manera óptima y además que la gente no se sintiese tampoco demasiado violenta a la hora de cambiar de sistema también otra teoría que tengo es que se empezase a trabajar en el nuevo Mario Kart o al menos que se empezase a pulir en el nuevo sistema un nuevo Mario Kart que saliese de salida con esta nueva Nintendo Switch que esto es otro tema que yo creo que sería también bastante obvio no solo un Mario en 3 dimensiones sino un nuevo Mario Kart pero como los rumores todos giran en torno más a un nuevo Mario 3D diremos que va a ser un nuevo Mario 3D pero yo creo que un Mario Kart podría ser más que posible seguramente que lo viésemos aquí y yo opto porque en definitiva va a ser un Mario el que vea la luz uno de los primeros grandes títulos desarrollados de Nintendo en el próximo sistema ahora vamos a irnos con la parte interesante por Reddit ya están circulando los rumores de un Nintendo Direct la próxima semana vamos a hablar de eso pero antes vamos a hablar de un becario de Nintendo que se ha colado y que podría estar precisamente confirmándonos que la próxima semana vamos a tener un Nintendo Direct si atención con todo esto agárrense porque vienen curvas y es que un becario de Twitter la ha cagado ¿vale? la gente está pensando que en esta semana o en la próxima podría haber un Nintendo Direct evidentemente estas dos semanas que vienen parece ser que esta persona publicó este anuncio de los cupones para poder comprar dos juegos por 99 dólares creo que son yo no he usado nunca esta función por lo tanto la desconozco bastante en América estuvo un año y luego se quitó y ahora volverían estos descuentos para Norteamérica y parece ser que este vídeo no tenía que haberse publicado porque sabéis en qué lista está en la del Nintendo Direct pobrecillo en la del Nintendo Direct está esta es la lista del Nintendo Direct ¿esto qué significa? pues que va a ser uno de los anuncios seguramente para Norteamérica anexos al Nintendo Direct aquí ya te disponemos de esto es decir en Norteamérica esto ya se quitó y se volvería a poner aquí ya está por lo tanto esto les afectaría a ellos pero al estar dentro de la lista del Nintendo Direct posiblemente lo que se nos está queriendo decir es que va a ser un anuncio para ellos en el Nintendo Direct por lo tanto sería dentro de muy poquito si ya se están empezando a meter cosas en la lista de reproducción del Nintendo Direct este becario pobrecillo la que ha liado pollito pero en fin ya no hay vuelta atrás señor espero que usted no pierda su trabajo pero lo que se nos acaba de dar es un tema de discusión bastante importante Nintendo Direct quizás la próxima semana eso dicen en los foros de Gaming Leaks and Rumor de Reddit porque un usuario ha salido a decir nada más y nada menos que el 7 de febrero habrá un Nintendo Direct en este subreddit de Gaming Leaks and Rumor menciona esta presentación ha generado mucha especulación porque los moderadores del Reddit han tardado muchísimo en retirar el post bastante tiempo después ojito no obstante no han compartido más detalles sobre qué prueba les presentó el usuario para verificar su información y tendremos que estar al tanto de qué es lo que va a ocurrir ya han llegado rumores similares otro del día 15 este del día 7 que se repite un día raro extraño pero ya lleva tiempo sonando por la red que va a haber un Nintendo Direct antes de lo que nos esperamos este año ¿por qué? porque hay mucho que desgranar y porque seguramente no vayamos a tener nada más en mucho tiempo más que un Partner Showcase en el E3 ya sabemos lo del E3 posiblemente Nintendo no vaya a estar en el E3 y este sería el gran Nintendo Direct que todos esperamos ¿vosotros creéis que el día 7 va a haber un Nintendo Direct? eso es lo que nos dice este usuario no obstante hay que mantenerse escépticos pero lo que sí está claro es que este Direct de febrero va a ser el Direct que va a contenerlo todo si se cumple esto que nos dice IGN que os he dicho en el anterior vídeo en este Nintendo Direct vamos a ver absolutamente todo y cuando digo absolutamente todo es absolutamente todo es decir no dividirán los anuncios de aquí va a salir T-Shot of the Kingdom Metroid Prime Trilogy o Metroid Prime HD un nuevo Mario un nuevo... no, 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 no sería todo aquí ¿por qué? porque en junio habría un Partner Showcase y hasta septiembre no teníamos el Direct Grande que ya nos desgranaría pues las primeras cosas que tendremos en el 2024 parece ser que en el Direct de febrero habría todo nueva entrega de Donkey posiblemente nueva entrega de Mario más que seguro el 2D que se está rumoreando con aspecto de la película oye Metroid Prime HD posiblemente un adelanto de Metroid Prime 4 why not aunque yo creo que eso lo vería más para septiembre si no va a haber Direct en junio y ya que estamos pues un trailer de T-Shot of the Kingdom que nos emplace a un Direct donde sí que se nos extienda un poquito más en específico solo del juego a lo mejor Nintendo se marca en un trailer y ya no quieren saber más hasta el lanzamiento y nos dejan con la intriga y con asco porque desde los de Ify Rush que por cierto Hi-Fi Rush Hi-Fi Rush desde ese juego parece ser que ahora se va a poner de moda lo de los Shadow Drop así aunque Nintendo lo ha hecho muchas veces es algo que Nintendo ha hecho pero en definitiva en definitiva febrero va a ser el mes de junio que tendría que haber sido de no ser porque Nintendo no quiere mostrar más y es que están diciendo que Nintendo no tiene nada que mostrar en junio que lo que tiene que mostrar está en febrero porque todo lo que tiene que mostrar en junio se lo van a guardar porque evidentemente va a haber relevo generacional el próximo año Nintendo sinceramente haría un Direct de febrero atípico porque el Direct de febrero suele estar bien pero no suele ser más fuerte pues en esta ocasión sería un Direct potente sería un Direct directo al Gagnate es decir que nos mostraría por así decir el último aliento de la Nintendo Switch todo lo grande que va a traernos es decir si van a recuperar alguna saga como F-Zero y demás ahora sería el momento de que lo enseñasen Donkey Kong ahora sería el momento que lo enseñasen F-Zero lo que sea que se nos confirme ese nuevo Metroid esos celdas HD que nunca llegaron que a lo mejor no llegan nunca que se nos confirme cualquier cosa este va a ser el Direct porque en el Direct de septiembre seguramente ya lo que se nos vaya a mostrar vayan a ser retazos retazos porque ya vaya a haber un relevo meses después por lo tanto yo solo digo aquí que febrero vamos a prepararnos porque parece que va a ser el E3 de Nintendo de este año va a ser el E3 de este año de Nintendo donde van a tirar toda la carne en el asador nunca habría pensado que un Direct de febrero iba a ser tan potente pero todo parece indicar que sí Behinders tengo un hype impresionante todo esto lo sumamos a todo lo que sale por los Redis de que el día 7 va a haber Direct quien sabe si incluso lo hay antes de tiempo el becario este de Nintendo que la ha cagado por lo tanto podría estar incluso confirmándonos la fecha que esta persona ha dicho por el Reddit puede ser que por el Reddit lo hayan dicho a raíz de esto aprovechando que están las aguas revueltas para atribuirse que si esto se confirma fue él el que lo filtró en fin como está el patio como está todo Behinders se huele a Direct va a haber algo muy impresionante agárrense los machos porque febrero repito va a ser el E3 de Nintendo el E3 que hemos tenido muchos años va a ser este mes vayan dejándome por aquí abajo en la cajita de comentarios lo que opinan al respecto de todo esto la verdad es que se presenta un mes de febrero espectacular hay mogollón de filtraciones de Nintendo Direct huele a Nintendo Direct becarios que la están cagando muchos motivos por los que pensar que posiblemente vayamos a tener el Nintendo Direct antes de lo que nos esperábamos pero por ahora todos son conjeturas todos son rumores todos son pues algunos deslices de trabajadores que pueden darnos a entender esto pero solo Nintendo es la que puede decir ya tenéis el Direct y desde luego que no pueden tardar mucho más porque con Zelda Tears of the Kingdom hay que tienen que sacar ya del horno que ya está muy calentito yo creo que ya necesitamos saber algo hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Behinders un vídeo sencillito donde quería mostraros mi opinión más extensa sobre esto sobre por qué yo creo que si no va a haber Direct en Junio de los Gordos va a ser este Febrero de hecho es lo que todo está indicando y va a ser os lo aseguro un Direct bestial va a ser muy gordo incluso lo del Dereze de Xenobli que se me había olvidado puede que salga aquí en definitiva todo esto y mucho más háganmelo saber por aquí abajo en la cajita de comentarios y déjenme un like bien fuerte suscríbanse compartan activen la campanita si quieren estar al tanto de próximos vídeos y hablando de otros vídeos aquí tenéis uno para poder ver si os habéis quedado con ganas de más y por aquí tenéis el botoncito de suscribiros si queréis ayudar al canal es gratis ayuda un montón y recordad que os espero aquí con más y mejor en la próxima entrega de Behind The Games ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!